Caballeros, me hicieron parte de algo grande Ya no puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veáis A cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso a los cauros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con Contenido blanco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio campo, somos todos primos hermanos Ya no escribo mambo, activo el hipocampo Invocando el hipo más pro capo Como noble niño el torrepino por el torbellino Con el objetivo claro Sé qué hacer, impedir cáncer o pa' nul No sé qué hacer, si el descartable cartera De la quiere vender, el pueblo la atiende de frente Again and again, go Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te recuerdo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I have the ground full, respect me Planeta, earth, luz, baby Te lo pido y lo paro, y parto pa'l 19 Cubrirse los locales de Alikawa cuando llueve De la antena al potrero, rita al burredo Por la pasarela me encuentro supuestos enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Son ojos distintas ratas, pero de la misma alcantarilla Y así más grande seas el kamehameha, el jamelín Que nadie trata de manipularte, ya te advertí Que importa que hablen mal si no saben nada de ti Desde la galería veía el laberín Toca, podcast, marca el área De los que ya llevan metaletacks pa' Santa Amalia Basta pa' una llamada a Prada, anda pa' la cancha Si faltan barras la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles me hicieron parte de algo grande Te recuerdo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I have the ground full, respect me Planeta, earth, full respect Oh, 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 oh Yay, yay What I hate it 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4